Y tenemos a dos otras personas de sexo masculino, están asintomáticos, uno en el Estado de México, otro en la Ciudad de México, de todos modos por protocolo de contactos estarán en observación. Todo esto parece estar relacionado con un caso, una persona también de nacionalidad mexicana que se encuentra en Bérgamo, Italia, que es el sitio donde estuvieron en la tercera semana de febrero y donde muy probablemente ocurrieron los contagios. El mexicano que está ahorita en Italia, que permanecerá ahí, tiene síntomas, de modo que en sí mismo es un caso, pero no en territorio mexicano. Finalmente, como hemos insistido y como lo dejamos muy claramente especificado ayer, seguimos los protocolos internacionales. A lo largo de todas estas semanas hemos hecho un cuidadoso trabajo de preparación para la respuesta y tenemos los tres escenarios o las etapas en donde esto puede estar teniendo presencia. El primero es transmisión local, en este caso a partir de los casos, y esta transmisión local podría durar semanas o podría nunca progresar a una transmisión más amplia. El segundo escenario es podría pasar a una transmisión más amplia y sería una transmisión comunitaria de algunos cientos de personas. Y otros escenarios serían ya una transmisión generalizada y las estimaciones son que esto podría tardarse hasta ocho semanas o diez semanas o nunca ocurrir, insisto en esto, o nunca ocurrir, como ha estado contenido en varios otros países, Canadá, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, aquí el llamado a la población es, primero, saber que existe, lo advertimos desde el inicio, esto no se puede contener. Ahora, no contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo. No es una enfermedad grave. En su mayoría, estamos hablando de más del 90 por ciento, son casos leves, leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro.